Ban Ki-moon, secretario general de la ONU. Invitamos a todos los gobiernos del mundo a la conferencia sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible, llamada como Hábitat 3, que se celebrará en Quito del 17 al 20 de octubre de este año. Hábitat 3 es una oportunidad histórica para el cambio y ocurre durante el primer año de implementación de la XXIII Agenda para Desarrollo Sostenible. El éxito de este ambicioso proyecto dependerá en gran parte de la forma como vivimos, desarrollamos y administramos nuestras ciudades. Vivimos en el siglo de la vida urbana. Más de la mitad de la población del planeta vive en áreas urbanas. Cuando crecen y se manejan de forma apropiada, las ciudades pueden ser agentes positivos para el desarrollo. Pueden ser capitalizadores de la inclusión y de crecimiento económico equitativo. Nos pueden ayudar a proteger el medio ambiente y disminuir el impacto del cambio climático. Esa es la razón por la que necesitamos dotarnos de una visión para la humanización de la agenda urbana. Tengo grandes expectativas sobre el éxito de la cumbre Hábitat 3 a celebrarse en octubre y estoy seguro de que el evento nos infundirá del ímpetu que necesitamos para lograr el desarrollo sostenible. Muchas gracias. 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 Gracias.